Jueves de la cuarta semana de cuaresma, semana cuatro del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero como te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, a su pecho seréis alimentados, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabada al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Del primer Libro de los Reyes Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros y entró de una vez para siempre en el santuario. Entró a través de una tienda de reunión más sublime y perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no perteneciente a este mundo. Y entró no con sangre de machos cabríos ni de anovillos, sino con su propia sangre, obteniendo para nosotros una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la ternera esparcida sobre los que se han contaminado los santifica en orden a la pureza legal externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció inmaculado a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo. Para esto, precisamente, es el mediador de una nueva alianza, para que mediante su muerte, ofrecida para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido convocados la herencia eterna prometida. Pues, cuando se trata de un testamento, es preciso hacer constar la muerte del testador, ya que la disposición testamentaria sólo adquiere valor en caso de muerte del testador y nunca es eficaz mientras vive. Por eso, ni la primera alianza fue inaugurada sin sangre. En efecto, Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según estaban en la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido para vosotros. Y de la misma manera, roció con sangre la tienda y todos los utensilios del culto. Pues según la ley, casi todos los objetos han de ser purificados con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. Era pues necesario, por una parte, que las figuras y sombras de las realidades celestiales fuesen consagradas de este modo, y por otra parte, que el santuario mismo del cielo lo fuese también, pero con sacrificios más excelentes que aquellos. Pues no entró Cristo en un santuario levantado por mano de hombre, figura del verdadero santuario, sino en el mismo cielo, para compadecer ahora ante la faz de Dios en favor nuestro. Y no necesita ofrecerse muchas veces, como hace el sumo sacerdote, que cada año entra en el santuario con sangre que no es suya, pues en tal caso debería haber padecido muchas veces desde el principio del mundo, sino que ahora, en la plenitud de los tiempos, se ha manifestado de una vez para siempre, para destruir el pecado mediante su propio sacrificio. Y así como Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y que después de esto venga el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de las multitudes, aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para dar la salvación a los que lo esperan. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados, aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para dar la salvación a los que lo esperan. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para dar la salvación a los que lo esperan. De los sermones de San León Magno Papa El que quiera venerar de verdad la pasión del Señor debe contemplar de tal manera con los ojos de su corazón a Jesús crucificado, que reconozca su propia carne en la carne de Jesús, que tiemble la tierra por el suplicio de su Redentor, que se yendan las rocas que son los corazones de los infieles y que salgan fuera venciendo la mole que los abrume los que se hallaban bajo el peso mortal del sepulcro. Que se aparezcan ahora también en la Ciudad Santa, es decir, en la Iglesia de Dios, como anuncio de la resurrección futura y lo que ha de tener lugar en los cuerpos se realice ya en los corazones. No hay enfermo a quien le sea negada la victoria de la cruz, ni hay nadie a quien no ayude la oración de Cristo. Pues si ésta fue de provecho para los que tanto se ensañaban con Él, ¿cuánto más no lo será para los que se convierten a Él? La ignorancia ha sido eliminada, la dificultad atemperada, y la sangre sagrada de Cristo ha apagado aquella espada de fuego que guardaba las fronteras de la vida. La oscuridad de la antigua noche ha cedido el lugar a la luz verdadera. El pueblo cristiano es invitado a gozar de las riquezas del paraíso, y a todos los regenerados les ha quedado abierto el regreso a la patria perdida, a no ser que ellos mismos se cierren aquel camino que pudo ser abierto por la fe de un ladrón. Procuremos ahora que la ansiedad y la soberbia de las cosas de esta vida presente no nos sean obstáculo para conformarnos de todo corazón a nuestro Redentor, siguiendo sus ejemplos. Nada hizo Él ni padeció que no fuera por nuestra salvación, para que todo lo que de bueno hay en la cabeza lo posea también el cuerpo. En primer lugar, aquella asunción de nuestra substancia en la divinidad, por la cual la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿a quién dejó excluido de su misericordia sino al que se resista a creer? ¿Y quién hay que no tenga una naturaleza común con la de Cristo con tal de que reciba al que asumió la suya? ¿Y quién hay que no sea regenerado por el mismo Espíritu por el que Él fue engendrado? Finalmente, ¿quién no reconoce en Él su propia debilidad? ¿Quién no se da cuenta de que el hecho de tomar alimento, de entregarse al descanso del sueño, de haber experimentado la angustia y la tristeza, de haber derramado lágrimas de piedad, es todo ello consecuencia de haber tomado la condición de siervo? Es que esta condición tenía que ser curada de sus antiguas heridas, purificada de la inmundicia del pecado. Por eso, el Hijo único de Dios se hizo también Hijo del Hombre, de modo que poseyó la condición humana en toda su realidad y la condición divina en toda su plenitud. Es, por tanto, algo nuestro aquel que yació exánime en el sepulcro, que resucitó al tercer día y que subió a la derecha del Padre en lo más alto de los cielos, de manera que si avanzamos por el camino de sus mandamientos, si no nos avergonzamos de confesar todo lo que hizo por nuestra salvación en la humildad de su cuerpo, también nosotros tendremos parte en su gloria, ya que no puede dejar de cumplirse lo que prometió. A todo aquel que me reconozca ante los hombres, lo reconoceré yo también ante mi Padre que está en los cielos. De los sermones de San León Magno, Papa. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Del Evangelio según San Juan Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria a unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyera a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna, prestada por los hombres. Si aduzco esta, es mirando por vuestra salvación, dice el Señor. bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna, prestada por los hombres. Si aduzco esta, es mirando por vuestra salvación, dice el Señor. Señor. Celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro y digámosle de todo corazón, acuérdate Señor de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos. Padre que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos. Perdona Señor todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate Señor de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Padre lleno de amor concédenos que purificados por la penitencia y santificados por la práctica de buenas obras sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a las fiestas de la pascua por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén